A la distancia, cuatro saltos, división pesos ligeros en 30, en el día azul, odiundo de la ciudad de San Junto, en la provincia de Santa Fe, requirió, en el destaque, oficial de 16, un guíos exactos, en el standings, rumbo, señor, señor, aquí se presenta, Leandro Francisco Sopérez. Y ahora, en la esquina roja, originario de la localidad de San Gregorio, radicando en María Teresa, en la provincia de Santa Fe, requirió, en la máscula, 60 kilos exactos, 6, 0, señor, señores, aquí se presenta, Diego Humberto Roquimoya. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Será mal, rectorito de locote, el señor Juan José López! ¡Jurados, Miguel Ángel Castillo, a maldanto de obra, y tanto a nuestro asentro! Son cuatro saltos, división pesos ligeros. ¡Segundos afuera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tenemos el pago de él! ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 Gracias.